Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versos del 12 al 23. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo, que habitaba en tinieblas, vio una luz grande. A los que habitaban en la tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar, diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Entonces, les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando delante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra de Dios, Gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón.